La Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía investigan movimientos financieros de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado. En breve, les tendremos los detalles. En Guayaquil saludamos a Verónica Landeta. Romel, amigos televidentes, muy buenas noches. Además, otra muerte violenta se registró en la ciudad de Manta. Ocho tiros y le cegaron la vida a un hombre. Más adelante les contamos más sobre este caso. Aquí empezamos. Viene a Tucucho. En el norte de Quito se arrestó a dos personas que se dedicaban al microtráfico. Cerca de 50 dosis de cocaína y mil dólares en efectivo se incautaron. En esta vetusta camioneta, dicen, se movilizaba una pareja de microexpendedores que hacía de la suya cerca de la cancha de Atucucho cuando la autoridad arribó. Quisieron el control evadir, pero se los neutralizó. Visualizar una camioneta en actitud evasiva, por lo cual procedimos a parar la marcha. En las prendas de vestir de hombre y mujer se halló 50 dosis de cocaína y una fuerte cantidad de dinero que se contabilizó y llegó a los mil dólares. Realizando el respectivo registro, encontramos tanto en los ocupantes como en el vehículo sustancias sujetas a fiscalización y la cantidad aproximada de mil dólares entre billetes y monedas. Que el agente del barrio los denunció, pues hicieron de un sitio de recreación su centro de operaciones para delinquir a la fiscalía, fueron trasladados. César Yuxa, Noticiero 1. Un agente fiscal es investigada por beneficiar a procesados en delitos de narcotráfico. La captura de la funcionaria se dio en el operativo Impacto 43, con el que se desarticuló una peligrosa banda dedicada al narcotráfico. Según la policía, se trata de los financiistas de la organización delictiva dedicada al envío de droga a México. Las investigaciones iniciaron en Guatemala en octubre del año pasado, con la captura de una avioneta con 580 kilos de droga, que procedía del Ecuador. La incautación de media tonelada de cocaína en Mapasingue Este el pasado 29 de enero, está ligada a esta banda que intentaba nuevamente sacarla del país. En total, son 15 detenidos. El jefe nacional de antinarcóticos menciona que se investiga a qué cartel iba destinado el alcaloide. El líder de esta banda era buscado a nivel internacional. Por lavado de activos y tráfico de drogas, nuestros 2.000 hombres están destinados fuertemente al tema de identificación y neutralización de organizaciones con el apoyo directo y fuerte de nuestra fiscalía. Con la captura de esta peligrosa banda se abren dos procesos penales, el uno por narcotráfico y el otro por asociación ilícita. En este último estaría vinculada una agente fiscal de Manaví, quien según las investigaciones habría hecho cambios procesales para favorecer a los detenidos. La funcionaria mantenía contacto telefónico con miembros de la organización y era quien llevaba el proceso de la narcoavioneta. Descubierta en San Vicente en el mes de diciembre, en algunas conversaciones le habrían ofrecido 300 mil dólares para no formular cargos. Un beneficio procesal al cambiar el tipo penal en donde se bajaría una pena de 13 años a 7 a 10 años en el que ya se podría aplicar un procedimiento abreviado, poner unos testigos inexistentes dentro del proceso. Entre las evidencias incautadas están varios vehículos, así como dinero en efectivo y drogas. Por ahora las pericias continúan para conocer si existen más personas vinculadas a esta banda. Jorge Esper, Noticiero 1. El Armada del Ecuador y la Policía Nacional destruyeron las armas que fueron retiradas en distintos controles. Son más de 2.700 armas retiradas de las calles, algunas en controles y otras por entrega voluntaria. El ministro de Defensa expresa que la orden que tienen del presidente de la República es clara, devolver la paz a los ciudadanos. Estas son las armas a nivel nacional que lo que estamos procediendo es a incinerarlas, a sacarlas de circulación y por supuesto esto representa el trabajo que venimos haciendo permanentemente en beneficio de la sociedad, en beneficio de la seguridad. Para nosotros es sumamente importante el poder estar con la ciudadanía protegiendo sus intereses. Eso es lo que nosotros como Fuerzas Armadas, como gobierno nacional estamos tratando de llevar a cabo que es la protección del ciudadano, que es nuestra base fundamental. Las armas fueron introducidas a los hornos de Andec y luego de un proceso que dura una hora se convirtieron en varillas para la construcción. Es importante que la ciudadanía el día de hoy se dé cuenta la importancia del aporte que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y por su autoridad el señor ministro de Defensa Nacional realiza en beneficio de la sociedad. El 80% de las armas destruidas son de fabricación artesanal y el 20% importadas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continuarán con los operativos para retirar armas que no cuenten con un documento o permiso en las calles. Abraham Ceballos, Noticiero 1. Dos sujetos fueron detenidos tras asaltar un local de Villar en el suburbio de Guayaquil. Un video grabado por las cámaras de seguridad del negocio captó el instante del atraco. El robo se da en horas de la madrugada. Uno de los delincuentes se baja del taxi en plena avenida Portete e ingresa al local de Villar para asaltar con arma en mano y llevarse todo el dinero en efectivo. Al ver que se demoraba, otro sujeto se baja de un nuevo vehículo que se parquea junto al taxi, pero inmediatamente el bandido sale del lugar y se dan a la fuga. Tras el hecho, la policía realizó un rápido operativo, logrando la captura del conductor del taxi y el sospechoso. Utilizan como fachada el taxi a fin de desvirtuar o desinformar a la Policía Nacional detenidos. Tienen procesos judiciales y recientemente salieron de la cárcel. En el lugar, pocos moradores conocen lo que ocurrió. Por ahí uno que otro comentario que no lo sorprende, pues los asaltos y robos a locales se han vuelto tan frecuentes que ellos se empiezan a acostumbrar. En el colectivo, aunque se entran a los locales, del apoyito a la esquina siempre se, en el forastero, siempre se escucha que les roban. El problema que hay aquí es los jóvenes que usan la droga, viene a dormir ahí más de seis, siete personas, se cagan y ahí usan la droga. Como evidencias, se decomisó el taxi en el que se movilizaban. Además, se recuperó parte del dinero sustraído. Los sospechosos fueron llevados ante el fiscal de turno mientras la policía le sigue el rastro. Al resto de la banda, Jorge Esper, Noticiero 1. Una persona gravemente herida y un vehículo reducido a chatarra son el resultado de una colisión en el túnel de San Roque, en Quito. En las primeras horas de este día jueves, se registró un accidente de tránsito en la avenida Mariscal Sucre, en el sector del Tejar, al ingreso a los túneles de San Roque. Se desconocen las causas porque un vehículo taxi había impactado en la parte posterior de una volqueta, resultando con más afectaciones. El vehículo pequeño, incluso, se tuvo que utilizar equipo de estricación para poder retirar al conductor que se encontraba atrapado en medio de los fierros retorcidos. Resulta atrapado una persona masculina de más o menos 45 años de edad. Realizamos tareas de descancelamiento, estabilizamos al paciente y lo pusimos a cargo de la ambulancia del IES. Al momento, el personal de energía se encuentra realizando el peritaje respectivo, ya que la vía se encuentra cerrada en el sentido antes mencionado. La persona resultó con graves lesiones y de inmediato, tras extraerlo, fue llevado de emergencia hasta una casa asistencial. En la emergencia trabajaron 12 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito, unidad de rescate y un tanquero. Por varias horas permaneció inhabilitado el paso por este túnel que conecta el centro con el sur de la capital. Leonardo Balceca, Noticiero 1 Una mujer embarazada murió junto a otras 5 personas más en un violento choque entre un camión y un bus interprovincial en la provincia del Cañar. De igual forma, 14 personas resultaron heridas entre adultos y menores. 6 personas de sexo femenino fallecieron en un accidente de tránsito. Una de ellas se encontraba en estado de gestación, mientras que otras 14 personas resultaron con heridas entre graves y leves. Se trata de un bus interprovincial que salió desde Cuenca hacia el Cañar, el cual fue impactado de frente por un camión que ocasionó que se volcara a un costado de la vía. La tarde del miércoles 31 de enero, alrededor de las 17 y 25, varias llamadas de emergencia fueron recetadas a través de la línea única para emergencias 911, reportando sobre un accidente de tránsito en el sector de Inganilla, perteneciente a la provincia del Cañar, las cuales se coordinó directamente con el Cuerpo de Bomberos del Tambo, el Cuerpo de Bomberos de Cañar, de igual forma con el Cuerpo de Bomberos de Biblián y el Ministerio de Salud. La unidad de transporte es de la cooperativa Cañar de placas HAA 1024, que circulaba en el sentido sur-norte, en la Panamericana Norte, en la vía Biblián-Cañar. El conductor del camión fue detenido. El Ministerio de Salud Pública, a las personas que se encontraban en el accidente, están siendo valoradas y trasladadas a las diferentes casas de salud. Las dos personas prácticamente están fuera de peligro. La otra persona está en quirófano, está siendo reparado de una herida muy grave en el brazo, con el brazo izquierdo. Personal de la CIAP realizó el levantamiento de los indicios para determinar las causas del accidente. Las víctimas fueron trasladadas a casas asistenciales como el Homero Castanier en Azogues y Luis F. Martínez en Cañar, mientras que los heridos graves fueron trasladados a Cuenca y los cadáveres llevados a la morgue en la ciudad del Cañar para la necropsia respectiva. Tania Barros, Noticiero 1. Y un conmovedor caso se registró en la provincia de El Oro. Hijo que padecería de trastornos mentales, habría asesinado a golpes y pedradas a sus padres. El terrible hecho de sangre se registró en el norte de Machala. Gritos de angustia y desesperación escucharon los vecinos del barrio Santa Elena al interior de esta vivienda. La madrugada de este jueves era el pedido de auxilio de una pareja de ancianos. Entonces se escuchaba feísimo y lo que más se escuchó solamente el último grito fue señora dijo. Que pidieron auxilio, como si mi hijo había escuchado ese auxilio. Y nadie abría las puertas. Yo lo que escuché es que el joven decía papito, mamita, perdóneme. Según versiones de los moradores quienes llamaron al EQ911 para reportar el hecho, jamás imaginaron el horrendo crimen que se habría perpetrado presuntamente por el hijo de las víctimas. Que el señor sí salió, salió en ropa íntima, ensangretado, empujando a los policías, todo. Más allá lo cogieron preso. El fiscal de turno relata la desgarradora escena donde se dio el atroz asesinato de los adultos mayores que fueron masacrados al parecer con varios objetos contundentes. La fiscalía recopiló las evidencias que son una piedra, que al parecer fue la que provocó la muerte de los ciudadanos. Como Carmen Romero Asanza de 72 años y Manuel Romero Jaramillo de 74, fueron identificados los esposos quienes vivían en compañía del menor de los hijos sin imaginar que este sería su propio verdugo. Si ayer mismo la señora Gloria está conversando que le ha dicho que por favor le encierre, nuevamente en psiquiatra porque se sentía mal, tenía miedo de cometer un error. Los cuerpos fueron trasladados hasta el centro forense para las diligencias de ley, así también las evidencias llevadas hasta la policía judicial y el detenido puesto a órdenes de las autoridades correspondientes. Marta Contento, Noticiero 1. Otra muerte violenta se registró en Manta. Ocho tiros le dieron a un hombre de 38 años y otro individuo que estaba cerca también recibió un balazo. El sangriento suceso ocurrió en el barrio Cuba de Manta, cuando sicarios a bordo de una motocicleta le propinaron ocho tiros a un hombre de 38 años. Frente a la mirada de decenas de curiosos, Giovanni B. permaneció tendido en una cancha de indoor donde fue acribillado por sicarios encapuchados, quienes llegaron sorpresivamente disparándole a la cabeza. Se tiene entendido que tiene un domicilio por aquí cercano, pero sin embargo su estadía era en el Cantón 24 de Mayo. Igual con las investigaciones podremos... Fueron ocho los proyectiles que acabaron con la vida de este hombre, quien había ido a encontrarse con otro individuo, quien le iba a entregar un teléfono, y fue entonces que recibió la ráfaga de tiros, mientras que otra persona que estaba cerca del lugar recibió un balazo producto del ataque. Lo que se conoce es que el ciudadano había estado... Se tenía que encontrar con alguien para retirar un objeto, un teléfono, y una motocicleta pasa y no sabemos qué motivó el hecho de que se genere el hecho violento. Lo que se conoce es que el señor había estado jugando boli en la cancha que está atrás suyo, y producto de este evento se genera esa bala perdida que causa la herida del ciudadano que se encuentra en el momento en el hospital. Esta sería la segunda muerte violenta que se registra en Manta en lo que va de este año. Desde Manta, provincia de Manaví, Kenia Vélez, Noticiero 1. Después de los más de 800 casos de abuso sexual reportados en el 2017 en el país, la campaña No Más Abuso Sexual pretende supervisar los procesos a través de una veeduría ciudadana. Paola es una mujer que aunque ahora está casada y tiene una vida tranquila, cuando tenía cinco años fue víctima de abuso sexual durante más de una década, y fue hace dos años cuando cumplió los 32, que decidió llenarse de valor y no callar más, y armar su propio programa denominado No Más Abuso Sexual. Y bueno, rompí el silencio con mi esposo en el 2016, dado que nosotros no solo nos quejamos, sino actuamos, contribuimos, queremos ser parte de las soluciones también. Con esta iniciativa se busca otorgar contención a quienes son víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en su infancia, y madres de niñas víctimas de abuso sexual. Mis hijos ahora están ya grandes, ya son unas personas normales, mi lucha fue constante para que mis hijos sean libres. Por los vacíos que existen en el sistema de atención, protección y judicialización de estos casos de violencia sexual, es que esta campaña hoy emprendió una veeduría ciudadana y la creación de alianzas con organismos y autoridades competentes. Estamos coayuvando, sumándonos a esta iniciativa del colectivo ciudadano, buscar una forma de fortalecer el sistema nacional de protección de derechos. Con estas alianzas se busca que la información recabada en estos procesos generen incidencia, para así erradicar la impunidad y salvaguardar la integridad de quienes fueron víctimas de violencia sexual. Estefanny Camacho, Noticiero 1. El Consejo Nacional Electoral informa a las organizaciones políticas y sociales y a la ciudadanía en general, que a partir de las cero horas de este viernes 2 de febrero, inicia el periodo de silencio electoral, por lo que queda prohibida la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas y en todos los niveles de gobierno, así como la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación que induzca a los electores sobre cualquier posición o preferencia electoral con respecto a las opiniones de las siete preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2018. Durante este periodo, tampoco está permitida la realización de mitines y concentraciones o cualquier otro acto o programa de carácter electoral, tal como lo establece el artículo 207 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas Código de la Democracia. El incumplimiento a esta disposición constituirá una infracción electoral, que será sancionada de conformidad con el artículo 277 de la misma normativa. El silencio electoral regirá hasta las 17 horas del domingo 4 de febrero, día de la jornada electoral. Este periodo de tiempo es un espacio importante para el análisis del voto de ecuatorianas y ecuatorianos, que tienen la responsabilidad de reflexionar y decidir su destino democrático con equidad e igualdad de oportunidades. Asimismo, 36 horas antes y 12 horas después, entra en vigencia la Ley Seca, que prohíbe la distribución y el consumo de bebidas alcohólicas. El Consejo Nacional Electoral garantiza la información oportuna y clara, apegada a los principios democráticos que serán fundamentales para que las y los ciudadanos vivan una fiesta democrática este 4 de febrero. Más noticias, en horas de la mañana el presidente Lenín Moreno realizó una caravana vehicular en el sur y suburbio de Guayaquil, como parte del cierre de su campaña por el sí. En las calles Abdón Calderón y Cacique Tomalá, en el sector del Guasmo, en el sur de Guayaquil, inició la caravana vehicular encabezada por el presidente de la República, Lenín Moreno, como parte del cierre de campaña por el sí, de la consulta popular y referéndum. El primer mandatario estuvo acompañado de su equipo de gobierno, incluidos la vicepresidenta María Alejandra Vicuña y el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos. Contento, contento con la manifestación popular de toda la ciudadanía en Guayaquil y en todos los cantones. Hemos recorrido cada recinto, cada parroquia, cada cantón de toda la provincia y gran manifestación apoyando el sí. Decenas de carros siguieron el automotor de las autoridades. Los conductores hacían sonar las bucinas al ritmo de la canción Siete veces Sí, que ha sido una tónica en todas las caravanas oficialistas, en respaldo a la consulta. Los asambleístas de la bancada oficialista también se hicieron presentes. Hemos recibido un respaldo muy importante a las siete preguntas que ha propuesto el señor presidente, que han sido producto de un diálogo nacional que se ha emprendido desde el primer día de su mandato. En ese sentido estamos seguros que el sí va a ganar abrumadoramente. Aquí hay de todos los rincones, no solo del Distrito 1 de la Jimena de la Febre Cordero, sino de todos los rincones de Guayaquil, que al enterarse que el presidente va a venir, han querido acompañar. La caravana vehicular encabezada por Moreno culminó en las calles 29 y Suscal. En total fueron 12 puntos del sur y suburbio de Guayaquil recorridos. Lucía Jaramillo, Noticiero 1. Y la vicepresidenta de la República, Alejandra Vicuña, asegura que el alto respaldo a la consulta popular demuestra que los temas reflejan los pedidos de los ciudadanos. ¿Cuál es el origen de la consulta popular? Es producto del diálogo, es producto de lo que ha demandado la ciudadanía, los distintos sectores, que planteando en más de 700 organizaciones y colectivos, más de 2.700 preguntas en el marco de la consulta popular, hoy ven que esas expectativas, esas preocupaciones, esos planteamientos han sido acogidos de forma consecuente por el presidente de la República que ha impulsado este proceso de consulta popular. De manera que se siente primero un respaldo multitudinario en todos los sectores en donde hemos recorrido, donde hemos ido, sobre todo con los distintos sectores. Bueno, y en horas de la tarde y también noche, el presidente Lenín Moreno ha hecho ya su cierre de campaña por el SII para la consulta popular y referéndum aquí en la ciudad de Guayaquil. Cristian Barzallo nos tiene un informe sobre esto. Interior, turismo, actividades marítimas. Gracias compañeros, hace pocos minutos el presidente de la República llegó hasta esta tarima aquí en Paz de Solano y Lorenzo de Garaycó y pese a que cae una fuerte lluvia, centenares de personas que se hicieron presentes en este punto para lo que es el cierre de campaña por la consulta popular y el presidente se está dirigiendo en este momento hacia ellos, haciendo énfasis. ...en algunas preguntas y los invita a votar todos sí en lo que será el próximo proceso electoral. Escuchemos un poco de lo que dice el presidente de la República. ...menguar las inundaciones. Porque ustedes lo pidieron y porque alguien a lo mejor puede asustarse por la lluvia a la consulta y en este momento se están acercando todos los integrantes, militantes de Alianza País junto al presidente de la República para la finalización de este evento. Como les mencionaba, está cayendo una tensa lluvia aquí en lo que es Paz de Solano y Lorenzo de Garaycó, pero esto no ha impedido para que este evento continúe y se lleve a cabo con centenares de personas. En este momento el presidente está invitando a la ciudadanía a votar a todos sí en lo que es la consulta popular. Escuchemos nuevamente. ...sí al nuevo Ecuador. Sí, sí a que los ciudadanos de niños no se queden impunes. Sí a que los corruptos no vuelvan bendecidos. ...por el tiempo a reírse en nuestra cara y a gozarnos su riqueza malavida para que los gobernantes no se perennisen en el poder porque eso crea círculos de corrupción. Es la intervención del presidente de la República y dentro de poco ya finalizará lo que es esta campaña gracias a Cristian por ese reporte del cierre de campaña por el SÍ liderado por el presidente Lenín Moreno en la ciudad de Guayaquil. ¡Vo�el! ¡Veinte horas con ocho minutos! ¡Vo�el! de Quito ahí. Democracia sí liderada por Gustavo Larrea y Andrés Valdivieso también efectuó el cierre de campaña por la consulta popular apoyando el sí. José Ignacio ¿Cómo estás? Buenas noches. Adelante con tu reporte. Gracias Romel, amigos buenas noches. Ocho de la noche con diez minutos acá en el sector de la capital norte de la capital contraria. Justamente amigos se ha notado una importante actividad de buen ambiente por el cierre de la campaña del sí. Esto con el movimiento justamente que ha liderado Gustavo Larrea democracia. Y justamente tenemos un extracto de su intervención en el norte de la capital ecuatoria donde ha cerrado ya esta campaña de manera oficial por el sí a las siete preguntas de la consulta popular. Escuchemos un extracto. En esta tierra está nuestro pasado está nuestro presente y está nuestro futuro. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! Y está de esta tierra quedaremos todo lo mejor de nosotros para construirla próspera, justa, libre, democrática, de pleno respeto a todos y a todas las ciudadanas. Y le dijimos al país y al pueblo La primera razón es votar contra la corrupción para que quienes hayan sido sentenciados por robarse fondos del pueblo ecuatoriano respondan con su patrimonio familiar lo que le han defraudado al país. Pero además que no vuelvan a ser candidatos a ninguna dignidad y que no vuelvan a ser funcionarios públicos. Por eso una razón para votar sí. El Ecuador está trabajando y es invencible ha sido el lema de esta campaña que ha liderado Gustavo Larrea a lo largo de este mes en 9.000 kilómetros de recorrido donde en cada provincia han ido recogiendo un poquito de tierra y donde ha dicho también que es justamente esta tierra el pasado, presente y futuro de la patria con estas siete preguntas en favor de sí. Amigos televidentes, de esta manera cerrado ya la campaña Gustavo Larrea y el movimiento justamente desde acá, desde la capital ecuatoriana, con democracia. Si volvemos al puerto principal, Verónica, buenas noches. José Ignacio, buenas noches y gracias por el reporte. Revisamos otros cierres de campaña. Simpatizantes del sí y del no lo hicieron aquí también en Guayaquil. Ambos grupos se congregaron en sectores populares de la urbe para recalcar sus mensajes y llamados a votar por una de las dos alternativas en esta consulta popular del próximo domingo. El Partido Social Cristiano, una de las organizaciones que impulsaron la campaña por el sí, la cerró en Guayaquil. Allí sus líderes recordaron sus razones para votar sí. Siete veces sí por el Ecuador y por cada una de las personas a las que le arrebataron el empleo, por cada una de las personas a las que no le dieron medicina a tiempo, por cada una de las personas a quienes dejaron fuera de los hospitales y a los jóvenes que dejaron fuera de las universidades. Por ello, y solo por ello, siete veces sí. Quienes impulsaron la campaña por el no, habían convocado para las tres de la tarde a una caravana que partiría desde el hospital del Guasmo. Ha sido una campaña súper complicada, ¿no? Una campaña donde hemos tenido la cancha completamente inclinada a favor del sí y en contra del no. Hemos hecho todo lo posible por llegar a la ciudadanía como una, más que todo, como una actitud cívica y democrática, ¿no? Porque no es posible que la gente vaya el domingo a votar por votar. De esta forma, ambos grupos cerraron sus campañas para entrar en el silencio electoral en el que estructurarán sus equipos de control en cada mesa a la espera de la jornada del próximo domingo. Cristian Arias, Noticiero 1. Colectivo GLBTI Acuerdo por la Igualdad expresó que votará no en la pregunta 2, 3 y 6 del referéndum. E hizo un llamado para meditar el voto para este próximo 4 de febrero. Estas preguntas a las que convocamos a votar no son las 2, 3 y 6. Adicional a esto, solicitamos al Gobierno Nacional hechos concretos sobre nuestros avances en salud, educación, empleo y justicia. Existe un compromiso que el presidente Lenín Moreno firmó el 27 de marzo del 2017 y el cual exigimos que cumpla en su totalidad. Exigimos que cumpla con sus promesas de campaña. El tiempo del diálogo se terminó hace muchísimo tiempo. Y cuatro personas fallecidas constan en el padrón para sufragar este domingo 4 de febrero. El Consejo Nacional Electoral en Manaví asegura que es competencia del registro civil actualizar todos los datos. Cuatro personas que han perdido la vida de forma diferente durante estos últimos días aún constan como habilitados en el padrón para sufragar este 4 de febrero. En cuanto a las cifras de fallecidos en lo que va de este año y que aún constan habilitados para sufragar, es competencia del registro civil actualizar la base. Así lo aseguró Richard Vera, presidente del Consejo Electoral en Manaví, Porto Viejo. En el caso del voto en casa, donde tenemos un registro mucho más corto y hacemos un simulacro una semana antes de su realización, en este caso el viernes pasado, si de los 108 personas que teníamos en el padrón, cuatro han fallecido. Esas las podemos certificar. Las otras, las que contan en el registro civil, desde el 1 de diciembre hasta el 4 de febrero, lamentablemente no las podemos contabilizar y aparecerán siempre como parte del ausentismo que se registra. La auditoría que se realiza al padrón previo a la jornada de elecciones seguirá vigente durante el mes de febrero. Además, se deberán actualizar los datos en presencia de varios representantes de organizaciones políticas. Cuando comenzamos un proceso decimos, hasta esta fecha tenemos el registro que nos entrega el registro civil. Para este proceso, el 1 de diciembre del 2017, recibimos el registro electoral con el que vamos a hacer el proceso. Pueden haber ciudadanos que fallezcan desde esa fecha hasta el día de las elecciones. Eso no está en control nuestro, porque hay un momento de cierre del registro electoral. Desde Puerto Viejo, provincia de Manaví, Kenia Vélez, Noticiero 1. En Río Bamba, las personas privadas de libertad ejercieron su derecho al voto sin novedades, mientras que en la provincia de Chimborazo todo está listo para recibir a los votantes en la consulta popular. Veamos el siguiente reporte de Arei Morales. Con el voto de 59 personas privadas de la libertad y sin sentencia condenatoria, se dio inicio este jueves a la consulta popular en Chimborazo. Para este viernes, como se tiene previsto a nivel nacional, se dará paso al voto en casa. Tenemos 19 personas que están en el padrón electoral, sin embargo, pues debemos lamentar mucho, han fallecido ya dos personas, nosotros aspiramos que las otras personas sufraguen. Más de mil efectivos de seguridad estarán desplegados en toda la provincia de Chimborazo, en las vías y recintos electorales. Existen cuatro brigadas que van a salir del CNE, cada brigada va a estar acompañada por dos servidores policiales, uno de ellos brindando la seguridad necesaria a las urnas electorales y el otro, obviamente, acompañando al equipo técnico del CNE. Por su parte, el EQ911 dispuso la instalación de cámaras para el monitoreo del material electoral. Tanto en la parte de la bodega y también con una cámara que ya tenemos instalada en el frente de las instalaciones, también el monitoreo, con el fin de también garantizar todo el material electoral. Recordar también que son 130 los recintos electorales dispuestos en toda la provincia para el sufragio de la ciudadanía. Are Morales, Noticiero 1. Bueno, y más adelante les contamos que la Federación Ecuatoriana de Fútbol enfrentará una demanda penal si no convoca el concurso público para las transmisiones del campeonato ecuatoriano. Ya les contamos. Manuel Hernández es todo un profesional. Uno tiene que defender sus derechos. Por la dignidad, por la igualdad, por el equilibrio. Pero del volante. No creo que se metan al motel. ¿Se metieron al motel? Se lo dije. Gente. ¿Qué? ¿Al motel? ¿Pero cómo se le ocurre, señora? Se me ocurre porque quiero agarrarlo con las manos en la masa. ¿La moza nos hará? Los canarios llegan volando para divertirnos. Vea su estreno. Este lunes, 18 horas 45. Canal 1. Él está ahí. Te observa. Todo el tiempo. Y puede dañar a quienes más quieres. Es el sol que puede amenazar tu piel. Protégete con Total Block SPF 100. La mejor protección contra los daños del sol. Total Block de Yambal. Este 4 de febrero acude a las urnas. Todos tenemos un compromiso con la nación. Con tu voto sincero y responsable, lograremos el desarrollo que queremos con paso firme. Dejémonos de medias tintas y pintemos todos un Ecuador de empuje. Tu voto cuenta. Para progresar. Tu voto cuenta. Para mejorar. Aquí está tu voto. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Este 4 de febrero, todos a votar con optimismo. Ejerce tu derecho. Tu voto cuenta. Con Casa Llena presenciamos un desfile de lujo en el mayor encuentro de la moda. El desfile nos mostró piezas bien estructuradas, sensuales y elegantes, inspiradas en la mujer que disfruta del buen corte. Una pasarela llena de pasión, compuesta por extraordinarios modelos, luciendo materiales innovadores muy originales, dignos de admirar. El domingo 4 de febrero estaremos desde los más importantes puntos del país. Aquí, 7 preguntas, un solo canal. La unidad de análisis financiero y económico y la fiscalía investigan movimientos financieros de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado. Habrían inconsistencias que estarían bajo la mira de las autoridades. En el reporte de operaciones inusuales e injustificadas de la unidad de análisis financiero y económico, se levanta una alerta estratégica sobre los señores Vinicio y Fernando Alvarado, ex colaboradores del gobierno de Rafael Correa. Se informa sobre las empresas, accionistas y administradores con vínculo familiar Alvarado y se presentan conclusiones, como que en el 2013 el señor Vinicio Alvarado aumenta considerablemente sus ingresos en el sistema financiero por 531.683 dólares, un crecimiento del 558% respecto al año 2012. En tanto, Fernando Alvarado, entre el 2010 al 2016, presenta ingresos en sus declaraciones de impuesto a la renta por 495.560 dólares. Sin embargo, dentro del mismo periodo, ingresan a sus cuentas 634.626 dólares. También, considera el informe que crea Acional S.A., que registra como accionista fundadora a Vinicio Alvarado, entre el año 2013 al 2016, registra transferencias recibidas por el valor de 441.475 dólares, cuyo ordenante es la compañía constructora Norberto Odebrecht. También, creacionales beneficiaria de transferencias ordenadas por la compañía de comunicación Cadena EQUA, de Televisión CA, Canal 10, Gama TV y Televisión del Pacífico, Gama Visión, por el valor de 258.326 dólares, 146.649 dólares y 41.812 dólares, respectivamente, entre el periodo 2010 al 2016. Cabe mencionar que en ese ciclo, Vinicio Alvarado figuraba como secretario general de la Administración de la Presidencia de la República. Hemos abierto una investigación respecto de ese informe, está abierta una investigación, los dos ex ministros no son las únicas personas señaladas en ese informe. Hay varias observaciones y movimientos financieros que la Fiscalía intenta aclararlos. Romel López, Noticiero 1. También, el fiscal general Carlos Baca se refirió a la investigación sobre la quiebra de los medios públicos que suman pérdidas acumuladas por 23 millones de dólares. Además, habló sobre otros temas de interés nacional. Quiebra medios públicos. Respecto al tema de medios públicos, está abierta una investigación, se presentó una denuncia, si mal no recuerdo, y se abrió ya una investigación. Ricardo Patiño, Prohibición Fiscalización. Está abierta una indagación respecto de estas expresiones públicas que hizo el señor Patiño. Efectivamente, también abrimos una investigación. De hecho, convocamos al señor Patiño a rendir una versión. Esto es parte de la investigación, tendrá que llevarse a cabo conforme corresponde. Eduardo Mangas, Resultado Últimas Elecciones. Y respecto del audio del señor Mangas, no recuerdo que se haya abierto una indagación, pero de todas formas habría que ver si es que esos audios podrían configurar eventualmente la noticia de un delito. Me parece que de lo que pude escuchar, se trataba más bien de apreciaciones de la naturaleza política. Comparecencia, Rafael Correa, Casopetrochina. Hemos considerado conveniente que el señor expresidente de la República rinda una versión en este caso. Yo no quisiera adelantarme a cuáles pueden ser las medidas o qué deberíamos hacer si en caso no comparecer. Yo particularmente creo que es en este momento de la investigación importante escuchar y recibir la versión del expresidente y por eso se ha ordenado. Y se presentó la denuncia formal en la Fiscalía Provincial de Guayas para que se investigue a los autores de las agresiones en contra del expresidente Rafael Correa durante su visita a una radio en Quimindé como parte de su recorrido de la compañía por el no de la consulta popular. Indignados y ofendidos. Así se mostraron los simpatizantes del exmandatario Rafael Correa, quienes acudieron a las calles Córdoba y Víctor Manuel Rendón para respaldar la denuncia impuesta por las asambleístas Marcela Guiñaga y Sofía Espín por delito de odio, restricción a la libertad de expresión y daños a bienes ajenos. Cualquier agresión, cualquier situación en que se ponga en la vida, se ponga en riesgo la vida de Rafael Correa, de su equipo, de los militantes, responsabilizamos a este gobierno de lo que llega a suceder. Las representantes aseguran que estos actos violentos no fueron propiciados por los ciudadanos de Quimindé, sino que alguien con alevosía y de manera premeditada influyó para que se den estos atropellos, que aseguran no quedarán en la impunidad. Estos son grupos específicamente pagados para ir a hacer desmanes. Hay gente del MPD, hay gente del alcalde de Quimindé, hay gente en Montesinaí, hubo gente vinculada a un asambleísta morenista. Una vez impuesta la denuncia, las asambleístas esperan que la Fiscalía investigue quiénes fueron los gestores de esta acción y por qué de las agresiones en contra de Correa. Marcelo Dueñas, abogado de César Monge, director nacional de CREO y de los asambleístas, Janine Cruz y Homero Castañer, acudió a la Fiscalía General del Estado para insistir en que se investiguen las denuncias por los audios de Eduardo Mangas y la quiebra de los medios de comunicación públicos. El abogado manifestó que es necesaria la comparecencia del expresidente Rafael Correa en estos casos y que se debería solicitar su presencia en la Fiscalía antes que regrese a Bélgica. Las denuncias ya están encaminadas, ya existen fiscales responsables de la investigación con quienes vamos a coordinar y vamos a solicitar ya de inmediato la práctica de varias diligencias en donde naturalmente deberán comparecer los propios denunciantes. Hemos solicitado precisamente de manera ya inmediata que se nos informe el avance de las investigaciones porque en una de ellas inclusive de manera expresa está solicitada la comparecencia del expresidente de la República, Rafael Correa. Esto en cuanto a la situación de los medios públicos, aprovechando la presencia del señor Correa en el Ecuador. En Estados Unidos dos estudiantes resultaron heridos en un tiroteo que se produjo en una escuela de Los Ángeles. La atacante fue una alumna de la institución quien disparó dentro del aula de clases. Las víctimas son un joven de 15 años herido de gravedad y una chica de la misma edad. sostienen las autoridades. Además se reporta que hay una mujer de 30 años que presenta heridas leves, no de arma de fuego. Se desconocen las causas del hecho mientras las autoridades realizan ya las investigaciones. Un policía de Buenos Aires que mató a un delincuente por propinarle 10 puñaladas a un turista estadounidense será procesado por homicidio. El hecho ocurrió cuando el uniformado vio que dos personas asaltaban con un cuchillo a un turista. Tras ello, los ladrones huyeron del lugar. Uno de ellos fue interceptado por transeúntes y el otro recibió un disparo de la gente. El pillo herido de 18 años fue trasladado al hospital donde murió cinco días después. Asimismo, otros funcionarios respaldaron al policía. Tras el inicio del proceso judicial por homicidio, al que se le suma un embargo por 20 mil 600 dólares. ¿Qué fue lo que sentiste vos cuando te enteraste? Y dejar a un lado el descanso para brindar un servicio en las noches a los conductores es la principal labor de los vulcanizadores. En Pulso Nocturno conoceremos su arduo trabajo. El tiempo y el suceso imprevisto nos acaecen a todos. El que se nos ponche una llanta mientras manejamos es un verdadero problema. En Pulso Nocturno conozca cómo es el trabajo de las vulcanizadoras las 24 horas del día. Veamos. La gran mayoría brinda el servicio las 24 horas del día y todo porque no se sabe en qué momento. Se poncha la llanta o alguien se queda tubo abajo. El beneficio es bastante, porque es el favorito que es justamente que están las lluvias. Usted sabe que hay baches a veces en la calzada. Nos salvan de una emergencia. Usted sabe que cuando se daña una llanta eso puede pasar en cualquier momento. La herramienta que no debe esconderse es la gata, la llave de ruedas, pitón de inflado, compresor de aire y otras cosas que le permiten al vulcanizador hacer un buen trabajo. Sí, es un trabajo arduo porque tiene que sacrificar su noche, el sueño y estar pendiente de los clientes al momento que le vengan a visitar. Cuando no hay trabajo igual te me levanto. Pero lo interrumpe porque cuando está durmiendo. No, porque ese es el trabajo, la importancia de darle prioridad al cliente. Y esto como la marea sube y baja. Y hay días que no maje también. Esta labor no es fácil. Según el problema es el precio. En una te regalan el aire, otra solo te piden para las colas. En fin, cada quien tiene su manera de atender para ganarse a sus clientes. Ya sea en el día o en la madrugada. Alex Vargas, Noticiero 1. Y más adelante les contamos que la Federación Ecuatoriana de Fútbol enfrentará una demanda penal si no convoca al concurso público para las transmisiones del campeonato ecuatoriano. Ya les contamos.